Escúchalo, escúchalo, tengo que hablar conmigo, tengo que hablar conmigo, en algún momento en el que te van a hablar, mire lo que sientes, oye, que va a pasar mañana con toda esta situación, mire, que va a pasar amigo, como le mostré a alguien que lo mataron, no tengo pruebas, escúchame. ¿Por qué está confundido? ¿No quiere hacer esto? Si tú no nos despegaste, creo que podría estar culpando a otros. Tal vez, él tuvo un papel más importante de lo que parece. Pero creo que hoy, ahora mismo podemos conseguir algo, de verdad. Siento que está inventando algunas cosas, no entiendo otras, y su nerviosismo sobre reunirse con ellos es una especie de evidencia. Tengo miedo, tengo miedo. No, lo que estás haciendo es lo correcto, porque no hay dos lados, que está conmigo, y están los que lo mataron. ¿De qué lado estás tú? De tuyo, sabes que estoy despegando. A ver, no sé, terminemos con esto. ¿Cuál es el plan? Tenemos un plan, les prepararé a hablar con ellos. Les diré que estás aquí, les preguntaré si vienen a conocerte, ya veremos el plan. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el plan? ¿Podemos estar? ¡Gracias!